Básicamente es la entrega de las matrículas oficiales por parte de la empresa ECOGAS a los matriculados que el año pasado hicieron el curso de gasistas de tercera categoría a través de la Universidad Popular en el Centro Cultural. Después de ocho meses de curso, ellos recibieron su título y hace un mes y medio de atrás vino la empresa ECOGAS donde recogió toda la información personal y del curso realizado para poder realizar todos los trámites y en el día de hoy efectivizarle y darle la matrícula oficial para que ellos puedan hacer las instalaciones de gas autorizados ya por la empresa ECOGAS en cada uno de los domicilios o comercios, que sean comercios pequeños de bajos consumos. ¿Este curso se va a volver a repetir para los interesados que quieran sumarse? Sí, este curso estaba planificado hacerlo a través del CEDER. Lamentablemente el CEDER a la Ciudad de Morteros le quitó todos los cursos que se venían dando así que veremos si podemos reflotar esos cursos. Si el CEDER no lo hace, vamos a ver si a través de la Oficina de Empleo y de Educación y a través de la Universidad Popular, la municipalidad va a encarar en forma de autogestión tratar de llevar adelante estos dos cursos. Ayer tuvimos una reunión prolongada, fundamentalmente con el ingeniero Porello y su equipo técnico, que van a ser los representantes técnicos de la empresa municipal de gas. Y bueno, la verdad que con una realidad importante al respecto porque ya la ordenanza de la creación de la empresa está confeccionada, está proclamada y tenemos la traza de la primera etapa de la red domiciliaria. Entendemos que EcoGas, que es la responsable de esa primera etapa, según la información que tenemos de Córdoba, en no más de dos o tres meses estaría iniciando ya la primera etapa de la red domiciliaria. Las gestiones son administrativas en este momento exclusivamente y estamos muy avanzados de las ciudades, las 41 ciudades que están proponiendo hacer una empresa municipal. Somos, entiendo, una de las que estamos más avanzadas en la gestión administrativa y hoy he firmado planos, hemos firmado notas para presentar a EcoGas y a la provincia de manera tal que quede constituida definitivamente como empresa municipal y estemos en condiciones ya de, una vez terminada la primera etapa por EcoGas, poder continuar nosotros.